En el estado de México, el deslave ocurrido el viernes en el cerro de Chiquihuita, en Tlalnepantla, causó la muerte de una joven en la zona de elementos de varias corporaciones. Trabajan para localizar a varias personas que están desaparecidas. Hasta el momento se reporta que son tres. Se pidió a los residentes de 130 viviendas que desalojen cuanto antes, por el temor a otro derrumbe. Se habilitaron cuatro albergues para ofrecer ropa, cobijas y víveres a los afectados, así también como alimentos a los brigadistas. Este es el resumen de Foro TV. El temor de que ocurra otro derrumbe en el cerro de Chiquihuita, en Tlalnepantla, hizo que cientos de personas de la colonia Lázaro Cárdenas evacuaran sus casas para buscar un lugar seguro. Algunos aseguran haber escuchado ruidos durante la noche y eso causó alerta. Elementos de la Guardia Nacional y Protección Civil inspeccionaron la zona para determinar si existía alguna situación de riesgo. Y en Ecatepec, Estado de México, se llevó a cabo el funeral de Mariana Martínez, la joven que falleció en este derrumbe en el Chiquihuite. Sus restos fueron sepultados ayer. Una hermana de la joven permanece hospitalizada. En Hidalgo continúa la evaluación de daños tras las inundaciones en Tula. Los habitantes colocan costales a la orilla de Arroyos ante el pronóstico de más lluvias y desbordamientos. El gobernador Omar Fayad dio a conocer que se recibió maquinaria, pipas de agua y camiones de volteo para continuar con las labores de limpieza. En Tlauelilpan, Hidalgo, varios campesinos perdieron toda su cosecha a causa de las inundaciones. Aseguran que nunca habían visto inundaciones como la de hace unos días. Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores de limpieza. Ahí en Tula, la colonia La Malinch, es una de las más afectadas por las inundaciones. Se calcula que más de 5.000 familias perdieron su casa. Luego del desbordamiento del río Tula, el pasado 6 de septiembre, no hay servicio de electricidad ni agua potable. En Veracruz hay alerta por la tormenta tropical Nicolás, que se formó en el Golfo de México. Actualmente se localiza a 75 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, y 90 kilómetros al este-noreste de Barra de Mezquital, Tamaulipas. Ocasionará lluvias intensas en Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. En las próximas horas se irá alejando del territorio nacional como tormenta tropical hará impacto en Estados Unidos. En Guerrero, las autoridades informaron que tres personas fallecieron y 7.800 viviendas resultaron dañadas por el sismo magnitud 7.1 el martes 7 de septiembre. Además, hay más de 15.000 damnificados. En Acapulco se detectaron 13 planteles con daños severos, con 33 con afectaciones moderadas y 30 con daños menores. Y hasta la medianoche de ayer, el Servicio Sismológico Nacional registraba 746 réplicas de este sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Guerrero. La más intensa ha sido de magnitud 5.2. La más intensa ha sido de magnitud 5.2.